En el mes de febrero, podría continuar el proyecto de la vía alterna a la carretera 57 para conectar la capital de San Luis Potosí con la zona industrial. Así lo expuso el gobernador Ricardo Gallardo. Esta semana sale la licitación para lo que es conectar el eje 122. La intención es tener el puente del 122 conectado, pasar arriba de las vías y conectarlo a la vía alterna inconclusa. Afirmó que se cuenta ya con el recurso. Para terminar la vía alterna nosotros, ya tenemos los montos, el dinero ya está listo también, tenemos suficiencia presupuestal derivado obviamente del proyecto del terreno EFOR y bueno pues la intención ya es arrancar este mes, o lo que queda ya este mes con la licitación y arrancar febrero con la obra. Señaló que el trabajo a realizar no será sencillo. El proyecto se está validando en tres secciones, que es la sección del eje 122, el puente y la conclusión de la vía alterna al puente. Son tres proyectos aproximados de 200 millones cada proyecto, traeríamos como 500 millones y fracciones invertidos en la zona. El tiempo de duración de esta obra según lo declarado por Gallardo Cardona será de entre cinco y seis meses. Una vez concluida esta vía, se pretende reducir en un 35% el tráfico en la Rúa 57. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.